Hola amigos, hola a todos, espero que estéis todos muy bien. Hago este pequeño vídeo para motivaros un poco de seguir practicando, seguir hacer vuestro trabajo. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos donde nos podemos engañar mucho. Hay mucha ilusión, hay muchas cosas que parecen lo que no son. Entonces, la única modalidad es salir de un círculo vicioso, de miedo y de desilusión. Y de ignorancia. Pues al salir de ese círculo vicioso, lo único que nos ayuda es la práctica, la práctica personal. Cuando me refiero a la práctica personal, es importante entender que al lado de la práctica postural de asana, aunque somos acostumbrados de confundir el yoga, pues hay muchas otras cosas que se pueden hacer y que está bien hacer para manteneros presentes y vivos. Entonces, está muy bien si practicáis asana, está muy bien si practicáis posturas, pero lo más importante en estos momentos es estar con lo mismo y observar. Entonces, podéis empezar simplemente a estar con vosotros mismos al despertar y al ir a la cama. Vais a poder quitar vuestros móviles, desconectar un poco de todo lo que pasa afuera. Porque hay que recordar que los grandes yoguis no han dicho de una forma gratuita que el mundo exterior es maya, es una ilusión. Simplemente es una ilusión. ¿Por qué? Porque nosotros proyectamos lo que nosotros queremos o aprendemos que tenemos que ver. En el momento que entendemos eso, en el momento que entendemos que tenemos una fuerza de crear, pues empezamos preguntándonos, ¿pero qué? ¿Qué es lo que yo quiero crear? Para saber lo que uno quiere crear, es importante observarse y ver cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros temores, cuáles son nuestras preguntas. ¿Qué pasa dentro de nosotros que nos hace actuar de una cierta manera? El trabajo del yoga y el trabajo de la espiritualidad no es simplemente estirarse en varias posturas o hacer equilibrio en varias posturas. Simplemente porque está agradable y que se siente bien después. El trabajo de la espiritualidad y el trabajo del yoga es coger más claridad sobre qué somos nosotros mismos y cuál es nuestro propósito aquí en ese mundo. Porque si no sabemos que somos nosotros mismos y cuál es nuestro propósito, cualquier persona nos puede engañar en hacer lo que él o ella quiere. Y nos transformamos en unos esclavos, en unas ovejas que no sabemos por dónde ir, dónde estamos, por qué hacemos lo que hacemos. Nos transformamos, nos transformamos en unas maquinitas que dejan ese poder que se llama el libre albiedro, dejan ese poder en las manos de otros. Y ya no nos podemos considerar más humanos en ese caso, sino unas máquinas, zombies. Es nuestra responsabilidad de tomar la responsabilidad por todos nuestros actos, pensamientos y palabras. Es nuestra responsabilidad de observarnos y decidir lo que hacemos con nuestra energía de una forma consciente. Pero eso no puede pasar si nosotros no nos conocemos. Estoy consciente que algunos de vosotros vais a entender lo que digo y otros no. Igual, un consejo muy bueno que os puedo dar es pasar esos momentos por la mañana y por la tarde con vosotros mismos. Tomando una postura cómoda, no tiene que ser en loto como yo aquí, pero sentar. Respirar y observar qué pasa dentro de vosotros, qué pasa dentro de vuestra mente, qué pasa dentro de vuestro corazón. ¿Cómo os sentís? ¿Cómo os sentís por la mañana al tener un nuevo día en frente a vuestro? ¿Cómo actuarías si sabíais que eso es el último día de vuestras vidas? ¿O que desde mañana ya todo va a ser muy distinto? ¿Cómo os vais a actuar sabiendo que eso es el día que tienes que tomar una decisión muy importante que después os va a perseguir toda la vida? Por la tarde, observando todo lo que ha pasado a lo largo del día, ¿cómo os sentís? ¿Sentís que algo ha faltado? ¿Y si ha faltado, qué fue lo que ha faltado? ¿Cómo os sentís después de ese día? ¿Menos felices, más felices? ¿Dónde podéis cambiar para sentiros más a gustos con lo que hacéis y con lo que sois? Todas esas preguntas, amigos, tenemos que ponerlas no solo mañana y tarde, sino todo el tiempo. Pero está bien de empezar desde algún momento. Y un buen momento para empezar es hacer esa introspección por la mañana y por la tarde. Y eso es una de las prácticas más potentes que hay. Es una práctica que os puede cambiar la vida si lo hacéis y si mantenéis constancia. Además, por la mañana es importante proyectar lo que queráis para vosotros durante el resto del día. Pues hoy voy a ser feliz. Hoy voy a ser conectado conmigo mismo y voy a tomar todas las decisiones que son mejores para mí y para todos los demás. Hoy voy a hacer todo lo que puedo yo y voy a dar lo mejor de mí en cada momento. Por ejemplo, puede ser cualquier cosa, pero en el momento que os programáis de una cierta manera, estáis creando vuestra vida. Estáis proyectando vuestra energía de una cierta manera y estáis aprendiendo cómo utilizar vuestra capacidad de crear. Y por la tarde después podéis ver cómo ha sido, cómo podéis mejorar para que el siguiente día sea aún mejor. Un abrazo a todos. Chao.